Música Nuevamente el sector transportador se movilizó por las calles de Medellín En una caravana que salió desde el peajito social hasta Girardota Más de 100 vehículos entre buses intermunicipales de servicios especiales y transporte de carga Protestaron por el alto precio de la CPM, los peajes y los fletes Pese a que ya se adelantan reuniones con el Ministerio de Transporte para levantar el paro Los conductores tienen actividades programadas para todo el resto de la semana